Gracias, Presidente de la Cooperativa, a todos sus integrantes, Intendente de Villa del Cámara, a todas las autoridades del INTA, de las instituciones de la ciencia y la técnica. Es cierto que el cooperativismo no es un concepto que está muy arraigado en la provincia, no está muy arraigado en la provincia, pero hay que potenciarlo, el asociativismo, el cooperativismo. Y va a ser una de nuestras políticas de Estado, por eso especialmente en esta, digamos, gira institucional que estamos haciendo con el gabinete, hemos estado en Naschen, ahora en Tinizarao, en un ratito vamos a estar en Concarán. Felicitaciones por los progresos. El gobierno provincial, uno de los ejes principales que tiene es crear las condiciones para generar oportunidades de trabajo. El trabajo es lo que nos ordena, es lo que nos ayuda, nos ordena la familia, nos ordena el barrio, nos ordena las comunidades, el trabajo. Y nos vamos a desvivir para generar las condiciones para que tanto el sector privado, el sector público, el sector cooperativo, genere las oportunidades de trabajo para que nuestros jóvenes no se tengan que ir a otros lados, encuentren sus oportunidades aquí, en su zona, en su región, en el lugar donde han nacido o decidido vivir. Ese es el gran desafío. No es de la noche a la mañana, no. Es un proceso porque venimos con muchas dificultades, pero no quiero dejar de hablar de que tengamos la esperanza de que lo que viene es mejor. Si bien es un contexto difícil, nos aprieta el zapato, nos aprieta el cinto, la plata no alcanza, ¿no? Es una realidad que no desconocemos. La vivimos a diario y yo estoy muy cerca de cada uno de los vecinos de las diferentes localidades de la provincia. Entonces, el 20% de mi tiempo lo paso en mi oficina y el 80% así, acá, con ustedes, con al norte, al sur, al este, al oeste. Es un momento difícil, claro que sí, pero no tengan dudas que vamos a salir del pozo, que vamos a sacar esto adelante y que el futuro va a ser mejor. Y veo a los chicos jóvenes que son el presente y que son el futuro, hay que cuidarlos y generar las oportunidades para que tengan su oportunidad de seguir estudiando, de seguir trabajando. Ese es el desafío. Así que gracias, gracias, presidente, por la invitación. Creo que hoy inauguramos varias cosas, ¿no? La venta al público de la cooperativa y están en un proceso de fabricación también de queso, derivados lácteos, con lo cual también lo vamos a conocer y todo el gabinete que nos acompaña va a conocer también las iniciativas que lleva adelante. Así que un gusto y muchas gracias a todos.